Dios me escogió a mí, ahora ven, cuando Dios me escoge a mí, no crean que fue algo al azar, ya había escogido Dios esto y no crean que yo aparezco aquí y tengo todo planeado, no, todo ha sido planeado por Dios y no crean que yo aparezco aquí, cuando aparezco a la luz pública, no crean que yo fui así de pronto no, yo fui procesado, yo fui preparado desde antes, apenas que nací, desde que nací yo me acuerdo eso, yo fui procesado para este momento, para después de ese entrenamiento en toda mi vida para levantar, me escogió aquí para ahora para levantar este ministerio a nivel mundial en el cual estamos más de 29 países y seguimos creciendo en el cual tenemos miles y miles de estudiantes, en el cual estamos haciendo obra tremenda y este año va a ser explosivo, yo me acuerdo, me pongo a analizar eso y también usted ponga a analizar su vida, antes de ser cristiano o antes de ser ministerio yo de los 6 años y aquí sigo aquí, Dios me preparó para hacer esto incansablemente, incansablemente, así hago aquí, 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 allá, aquí, allá porque yo así, así como hago aquí yo, creando publicidad, vamos por aquí, impulsando todos ustedes así yo era también como estaba yo en el mundo, con los negocios igualito, por eso fue preparación para estos momentos porque estaba diseñado en el plan de Dios que tenés que cogerme a mí, a una persona con esas características que él había formado como dice Pablo, yo sé, yo sé lo que es vivir en abundancia y en escasez igual también yo y creo que usted también piensa en su vida cómo fue que usted lo procesó incluso Marefra Bayona, él es abogado él trabaja en una empresa que ya pidió ya la, 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 el, se vincula a la empresa ahora en estos días pero fue, él fue procesado en el trabajo de él él fue procesado para estos momentos del ministerio de Cristo Rivera porque aquí, aquí estamos, necesitamos ir con todos los hierros con todo hierro, sin parar todo, todo, necesitamos expandir el reino de los cielos necesitamos que la gente conozca a Jesucristo en amor y en poder de él en guerra espiritual que hay que hacerlo porque ese es el modelo usted habló por mí mismo yo de los seis años me era hermano o sea, yo soy padre, mi mamá nunca vivió con mi papá nunca mamá era papá y mamá mismo tiempo nosotros sin casa, sin nada, nada totalmente, nada de la, total ruina para ustedes, no quiero meter mucho información ahí pero, pero además es decir, uno hace por encima yo de los seis años yo he estado trabajando yo me acuerdo que yo desde primaria de kinder en Colombia se habla kinder, primaria sí yo en vez de salir yo en, 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 en vez de salir yo a recreo con los niños a jugar de mi edad yo sacaba mi, mi bolsa de dulces y yo vendía en recreo vendía bolitas dulces a ellos a los niños así duré, así duré estudiando ahí los cinco años de ahí de primaria a esa edad por eso Dios me preparó a mí en esto en, en, en trabajar en trabajar en trabajar por eso fue ahora entiendo que fue para prepararme para estos momentos porque yo era incansable trabajando más nadie me obligaba a mí a trabajar mamá nunca me obligó a trabajar sino que salía de mí el mismo Dios haya puesto en mí de trabajar trabajar los seis años de edad y ahí seguí trabajando ya creciendo ya ya estaba entonces ahora en bachillerato y de ahí no vendía dulces sino que me puse a vender en el mercado yo vendía y yo hermano yo he hecho de todo cosas legales he hecho de todo mi hermano de todo trabajando de todo incansable yo me voy ahora a quedar incansable trabajando nadie me nadie me obligaba el mismo Dios yo estaba en el mundo eso lo entiendo ahora antes no entendía trabajando yo vendía en el mercado plátano vendedor ambulante vendedor ambulante plátano vendía en Colombia huevo iguana vendía todo eso yo llevaba el canasto la gente con la gente iba a comprar ahí venga señora yo le llevo el canasto entonces la persona se bajaba el carro yo le voy con el canasto aquí y la persona compraba para que entiendan ustedes que es canasto como la bolsa digamos la bolsa y la gente lleva la compra ahí y ahí más yo no yo no dejaba de estudiar estudiaba y trabajaba yo no 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 yo Gracias.